O sea, estamos jugando amarillo a los colores tal y la esterilla y eso os da igual. Vais por el espacio corriendo sin salir por ningún lado y nada más que podéis... En el caso de que tuvieseis que salir, solamente podéis salir por las dos puertas. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que os quiero decir es que en ese juego, que da igual que fuese este u otro cualquiera, voy a decir tres palabras claves, que son las siguientes. Fuego. Y entonces, cuando hay fuego, quiero que de forma ordenada y en cuadrupedia salgáis por las puertas de esta habitación, de este gimnasio. ¿De acuerdo? Hacedlo bien. Es que lo que quiero es que se vea, que lo hacéis saliendo en cuadrupedia, ordenado. ¿Por qué se hace así? Porque el humo sube y la parte de abajo es la que mejor se puede respirar y hay menos calor. La otra palabra, ¿cuál es? Inundación. Entonces, en inundación, lo que hacemos igualmente es salir por las puertas e ir a aquellos bancos que es la zona más alta. ¿De acuerdo? Ahí igualmente salimos corriendo, pero sin tropezar, sin chocar, sin mover las puertas. ¿De acuerdo? Ahí no hay cuadrupedia. ¿Eh? Ahí no hay cuadrupedia. ¿Por qué? Porque ni nadando, sino que va saliendo. Y la tercera es terremoto. Y cuando decimos terremoto, lo que tenéis que hacer es salir en cuadrupedia por las puertas, pero vais protegidos en la espalda con las esterillas y llegáis hasta la pared, porque los lugares más seguros son debajo de los pilares y junto a las paredes. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora estamos jugando a los colores, estamos jugando... ¿Lo habéis entendido? Fuego, inundación y terremotos. Sí, o sea, os lo ponéis y vais andando, pero en cuadrupedia. Y quiero que vayáis en cuadrupedia hasta la pared. ¿Y salimos por las puertas? Salís por las puertas solamente. ¿Y esos conos? Exactamente, entre los conos. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a seguir con lo de los colores, vamos a seguir con el juego de los colores. Y... ¿Estáis corriendo por el espacio o no? Y decimos... ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Fusia! ¡Incendio! ¡Fuego! Vale, volvemos, seguimos con lo de los colores. Venga, rápido. ¡Azul! Amarillo, fosforito. ¡Blanco! ¡Amarillo, fosforito! ¡Azul! ¡Azul! ¡Inundación! ¡Inundación! ¡Vale, volvemos! Rojo. Burdeo. Blanco. Amarillo, fosforito. Terremoto. Al suelo, cuadrupedia. Cuadrupedia, Willy, cuadrupedia. ¡Vale, volvemos! ¡Vale, volvemos! ¡Vale! ¡Vale! Eh...